Power Rangers Dino Fury concluyó con la fase número 1 de su primera temporada y quiero brindarles a todos ustedes un análisis de este inicio que sorprendió a más de uno. Hey amigos, ¿cómo están? Soy Nick News y en esta ocasión hablaré sobre cómo Power Rangers está llevando la serie a otro nivel. Antes de comenzar les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video y además que me sigan en arrobanico.viasiancio. También les quería contar que este sábado 1 de mayo a las 00 horas argentina el elenco de Nexus va a estar dando un programa en vivo aquí en YouTube, así que no se lo pierdan y preparen sus preguntas. Que el estreno de la película está muy cerca el 12 de mayo, así que recuerden sería sábado a la noche. Lo que sería la noche del sábado esperando el domingo, depende para algunos países porque para algunos países va a seguir siendo sábado a la noche así que ese día, conéctense a Nick News a esa hora porque vamos a estar con Nexus. Ahora sí, comenzamos. Power Ranger Dino Fury comenzó con el pie derecho, muchos misterios por resolver, inclusión cero forzada y súper disfrutable, un buen guión y un elenco querible. Pero más allá de todo eso, la historia nos ha dejado más de una vez con la boca abierta. Comencemos con el primer episodio, Destination Dino Henshi, el cual recibió una calificación de 8.2 en IMDb y eso sí que es un buen comienzo. La reportera Amelia acompaña a Oli y su madre la doctora Akana para investigar las misteriosas estatuas de Dino Henshi. El trío se topa con un guerrero malvado llamado Void Knight y una amenaza que pone en peligro al mundo entero. Voy a ser totalmente sincero, en el primer episodio sentí un poco forzada la actuación de la Pink Ranger y lo he dicho en mi devolución en vivo en el programa. También muchos dudamos de cómo iba a ser la Pink Ranger porque, viste, esa arma, caza fantasmas y todo eso sí que se veía raro. Pero con los siguientes episodios empezamos a amar a Amelia. Pero lo que realmente se lleva el premio de este primer episodio y nos deja con una sensación de tilín, tilín y de chocoluli y de todo lo que puede ser es el flashback de Zaito, ¿no? Contándonos su historia y viendo un presupuesto que no es normal en Power Ranger y más si se trata de metraje original. Sí, es súper criticable que cuando entran los maestros de la Morphosis ingresan más duros que empanada de escombro, pero entonces eso quizás le quita un poco de seriedad, pero no podemos negar que el primer episodio fue como ¡wow! Pasando al segundo, Sporix Unleashed con 7,9 de calificación, o sea prácticamente 8. Si bien la descripción del capítulo nos daba mucho miedo, el episodio no defraudó para nada. Oli lleva a cabo un plan para atrapar a un Sporix sin el consentimiento de sus compañeros. Entonces Oli se da cuenta del beneficio de trabajar en equipo. Parecía una moraleja simple, pero el episodio trajo consigo muchas sorpresas y este episodio me hypeó mucho más que el primero. El episodio comienza con la continuación del episodio anterior y los Rangers entrenando para hacer la Morphosis. También disfrutamos de la vuelta de las teletransportaciones y vemos chistes acordes a un humor que sí da risa. Como por ejemplo el gag de Oli con el tema de las náuseas por las teletransportaciones. También vimos una referencia a Andrew Hartford de Power Ranger Operation Overdrive y además conocemos a Miukius y vemos peleas internas entre los villanos. Y ni hablar de que vimos una secuencia de transformación épica. Con 7.8 tenemos Lost Signal, el episodio número 3. Los Power Rangers interceptan un misterioso mensaje del espacio exterior y Seito está desesperado por saber si es enviado de su planeta de origen. Sin poder descifrarlo y perdiendo las esperanzas, Seito recuerda otro importante mensaje del pasado. Este episodio tuvo un final que al menos a mí me puso la piel de gallina. Seito enviando un mensaje al universo fue como uff. Antes los episodios de Power Rangers terminaban con chistes, con risas y en varios de estos 8 episodios han terminado con este tipo de momentos épicos. Este episodio nos muestra calidad argumentativa en su guión, planos distintos a los que veníamos viendo en los otros dos, ya que fue dirigido por otro director. Y además se agregó una transición con el símbolo de Dino Fury entre escenas que quedó sinceramente muy lindo. Y la tensión entre el personaje de Amelia y Oli nos dejó el pie a pensar que ellos van a terminar juntos como pareja. Subiendo su puntuación con 8.5 tenemos el episodio número 4, New Recruits, en el cual nos presentan épicamente a Javi e Izzy. El general Boom Tower intenta robar un orbe misterioso del museo de la ciudad cuando los Rangers luchan por detenerlo, obtienen una ayuda de una fuente inesperada. Este sí que fue un episodio cool, cool, coolio, en el cual Seito, Amelia y Oli también tuvieron su protagonismo. Momento épico cuando Izzy se quita su falda y luego la secuencia de batalla original, Izzy sentándose sobre la lanza, no sé, fue todo muy lindo. 7.9 para Winning Attitude, un episodio donde el cachetazo de la inclusión nos dio una lección a grandes y chicos. Izzy está decidida a ganar una gran carrera con la ayuda de su prima, Lili, la atleta de olimpiadas especiales. Después de que Lili se pierde una sesión de entrenamiento e Izzy rechaza más ayuda, su deportividad se pone a prueba. Lo que más amé de este episodio es que la inclusión fue real. A Lili la trataron como un ser humano común y corriente y no la trataron de manera especial por ser discapacitada. Me pareció fuerte cuando Izzy se enoja con ella, pero está mal que nos parezca fuerte porque lo que logra el capítulo es que mostrarnos que todos somos iguales con nuestras diferencias. Y obvio que Izzy se equivocó, pero la lección fue para todo el mundo, no solamente para los chicos, fue para grandes también porque haya sido Lili o cualquier otra persona, prejuzgar está mal y muchas veces podemos lastimar a alguien que simplemente nos quería hacer un bien y quizás no estuvo por un tiempo, pero por tener que ayudar a otro. Y si nunca sabemos las cosas y atacamos ya de una o nos enojamos o nos enfadamos, podemos terminar nosotros decepcionando a esa persona que pensamos que nos decepcionó. Un episodio que creo yo merece más puntuación. Con 7.7, Superstition Strikes nos trae el sexto episodio y la explicación de por qué Amelia es como es. Amelia cree estar maldecida por la mala suerte y se muestra reacia ayudar a los Rangers, temerosa de causar más daño. Amelia descubre la verdad sobre su suerte cuando los monstruos atacan la base. Me pareció muy lindo que desarrollaran más al personaje porque de ser una temporada quizás de Neo Saban la dejarían haciéndose la loca por ahí con los fantasmas y jamás explicarían por qué es así. Creo que hicieron una analogía con la gente que tiene Tox, esto es una apreciación personal mía, los cuales obvio pueden ser mucho más fuertes que lo que se mostró en pantalla, pero está bueno que nos muestren muchas temáticas que hacen a la serie que sea súper interesante. También recuerden que en este episodio Boom Tower apareció con un Morpher, fue como... What the hell? El episodio número 7, Stego Search con 8.2. Uff, a mí sí que me encantó, hubo escenas de drama que amé. El guardaparque le quita el keytar a Javi poniéndolo de mal humor, este se niega a explicarle al equipo qué es lo que le sucede y Javi se ve obligado también a abrirse respecto a sus problemas para poder encontrar su sword. Las escenas tensas fueron tensas, el drama fue dramático en serio y la tensión no era cortada con chistes como suele pasar en las series infantiles. Ve actuaciones sinceras, fuertes, lo disfruté mucho, fue orgánico. Lo que sucede entre Javi y su padre también, no sé, realmente es... Está buenísimo, no sé cómo describirlo. Cuando Javi encuentra su sword, la música fue épica, la música en toda la temporada está siendo mega épica. Y con 9.0, la puntuación más alta hasta ahora, Power Rangers Dino Futies cierra esta primera etapa con Unexpected Guest. Un rostro familiar llega a la Tierra y Seito descarta su búsqueda como una distracción. Después de salvar a los Rangers de una poderosa bestia Sporix, Seito se da cuenta de una lección importante. ¿Qué decir? Más allá de la aparición de Meek, la cual la vi obviamente con mucho cariño, todo lo que pasó con el Prisma Nexus y la explicación de dónde proviene, al igual que las Dino Gemas, las Ener Gemas y todo lo de los maestros de la Morphosis, con Seito leyéndole la mente, fue realmente wow. Y como si eso fuera poco, el episodio nos trae parte del misterio de Void Knight, ¿no? Con su amor al cual quiere recuperar y la tiene ahí encerrada, que todavía no sabemos por qué, para qué necesita a los Sporix. En conclusión, Power Ranger Dino Fury comenzó de una manera épica y ahora lo que todos más esperamos es que nos siga sorprendiendo. Que no se convierta en relleno y que cada capítulo sea digno de rescatar y destacar. Hace mucho tiempo que no sentía tanto hype antes de ver un episodio de Power Rangers. Sí me sucedió esto quizás con Beast Morpher segunda temporada, en lo que era la última fase de la segunda temporada. Fue una sensación muy linda. Pero Dino Fury nos está volando la peluca a casi todos. Ahora viene un largo receso, pero en unos meses vamos a tener nuevos episodios para disfrutar. ¿Ustedes qué esperan de los episodios que restan? Déjenlo por favor en los comentarios. Y recuerden entonces que este sábado a las 00 horas, este sábado no, perdón, el siguiente sería, sábado 1, sábado 1, esperando el día 2, digamos la noche del sábado, vamos a estar en vivo aquí en Nick News, todo el elenco de Nexus. Así que nada, no se lo pierdan. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que suba algún video. arroba nico.iasciancio es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!